Con la forma de tu cara voy a hacer un pastel Porque eres tan dulce que mereces ser el postre del mes A la venta en el corte inglés Todas las mañanas te enseñaré como ponerte azúcar glase En la papada con la forma de tu cara voy a hacer una ensayimada Y así podremos viajar a Mallorca a venderla en la feria de la ensayimada Con la forma de tu cara que dulce que estas las mañanas te saben azúcar los labios Tienes forma de ensayimada porque a mi me da la gana Tienes forma de ensayimada porque a mi me da la gana Ni porras ni churros ni nada mejor solo mojarte en pan ¿Pan qué? ¿Pan qué? En sirope de arte En sirope de arte Como la cara de una niña de cinco años rellenita y gordita Que tiene mofletes casi no sabe hablar Pero es una ricura especial Es dulce, salada, todo a la vez Tendrían que ponerle su nombre a una calle Pero ningún alcalde se atreve Miedo que le llamen pedófilo en la calle Como el nacio Diego que se follaba niñitas Como el nacio Diego que se follaba niñitas Ya no lo hace porque está de campaña Ya no lo hace porque está de campaña